En el Congreso Ordinario Bianual celebrado en Tarija, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia, CIAP, eligió a su nueva directiva para el periodo 2018-2020. Esta tiene como su nuevo presidente al cruceño José Luis Llanos Rocha, quien fuera otrora presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz, Sina Cruz. A él lo acompañarán en su gestión de trabajo 11 delegados provenientes de otros departamentos y del país, de los cuales 7 son cruceños. En el plano coyuntural inmediato, ¿qué propone la nueva directiva a su cargo? Creemos que en la medida que el CIAP sea fuerte internamente, vamos a poder trabajar hacia fuera sin mayores problemas. Y cuando hablamos de los temas internos, hay por lo menos unos tres o cuatro temas que son importantes a atender. El primer tema está relacionado con la ley LEPIA, la ley del ejercicio profesional de ingenieros agrónomos. Es una ley que ya la tenemos, sin embargo esta ley no está reglamentada. Y en Bolivia sabemos que si una ley no tiene un reglamento, sencillamente no se la puede aplicar. Entonces tenemos que trabajar en una reglamentación que se adecue a lo que hoy en día representa el ingeniero agrónomo a nivel nacional en sus diferentes áreas. El segundo tema a nivel interno está relacionado con un censo nacional. Es importante que sepamos cuántos ingenieros agrónomos somos en Bolivia, en qué área estamos trabajando, en qué departamento estamos. Entrando en terrenos escabrosos, ¿cómo trabajarán respecto al control de venta bajo receta de agroquímicos que se plantea desde el gobierno? Nosotros ahí como colegio creemos que tenemos mucho que decir. Primero estamos de acuerdo con la receta de agrónomos, eso es algo que tenemos que dejar claro, estamos totalmente de acuerdo. Es más, creo que finalmente se le da la validez que tiene el profesional, en este caso el profesional agrónomo. Lo que sí creemos nosotros es que tenemos que ver la forma de cómo regular el uso de esta receta agrónomica, ¿no es cierto? Es decir, nosotros creemos, por ejemplo, de manera general, de que no todos los profesionales agrónomos deberían estar habilitados para expender este tipo de recetas. ¿Cuáles serán las acciones a desplegar de parte del CIAP en las distintas zonas productivas del país? Dígase altiplanos, valles, trópico y Amazonía. La visión ya tiene que estar a nivel del país, cuando hablamos del país también lo grafica muy bien usted. Estamos hablando del tema trópico aquí en Santa Cruz, estamos hablando de los valles, estamos hablando del altiplano, pero también estamos hablando de la Amazonía, ¿no? Que es parte del pango sobre todo. A ver, un resumen rápido de eso. Algo interesante, nosotros tuvimos justamente la oportunidad el año pasado y a principios de este año de visitar Beni, ¿no? Es interesante el despegue que está teniendo el departamento de Beni en el tema agricultura, ¿no? Hay datos extraoficiales que, por ejemplo, en el tema arroz, estamos hablando de cerca de 60.000 hectáreas en el Beni, ¿no? Eso quiere decir 60% de lo que cultivamos en Santa Cruz, ¿no? Entonces, en el tema arroz ya el Beni se proyecta como un productor importante, hoy en día está posicionado como el segundo productor de arroz a nivel nacional. En el tema soya, ya se está hablando de 15.000 hectáreas en el Beni, ya están empezando a producir semillas de soya, muchas de las semillas se las trae todavía en Santa Cruz, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos duda también que el tema soya, de hecho, cuando yo miraba los crecimientos en los últimos cinco años de arroz versus soya en el Beni, la soya ha crecido en términos de tasa de crecimiento mucho más rápido que el arroz en el Beni. Ecorrural, Ecorrural, Ecorrural.